A 320 millas al noroeste de Dutch Harbor, en el Cape Cushion. Todos esperamos que haya unos 3,000 kilos ahí, pero... ¡Se está filtrando! ¡Filtración! ¡Filtración en el lanzador! No puede ser. ¡Oh, no! Es el maldito cilindro. ¿Hay problemas en el cilindro? Sí, afirmativo. La parte de arriba del cilindro hidráulico tiene problemas. Tenemos que cumplir un plazo. Perfecto. Los cilindros son brazos hidráulicos que suben y bajan el lanzador. Si falta una pieza, se pierde la presión debilitando al lanzador e interrumpiendo la pesca. No entiendo bien cómo funciona el diseño, pero sí sé que el sistema hidráulico que ayuda a nuestro lanzador tiene una filtración. Nunca había visto eso. He visto muchas mangueras hidráulicas rotas, muchas cosas así, pero esta es la peor que he visto. Traten de atornillar esa por... Tengo una pregunta. ¿Pueden atornillar la pieza a mano? ¿Es posible? No se ve bien. ¿Hay un tornillo ahí? Ahora es muy difícil estar en esta posición de capitán. Y sí, quiero que Zack mire y aprenda, pero no sé si ya se dieron cuenta que siempre culpa a Nick. Zack debería estar supervisando todo eso. Es su trabajo. El trabajo de reparar la hidráulica cae en el hijo de Bill e ingeniero Zack Larson de 30 años. Sé que es muy inteligente. Pero no sé si tiene la motivación. No. Ni siquiera se va a firmar. Creo que los hilos de los tornillos ya no sirven para nada. Bueno, si ese es el caso, entonces no se va a sellar porque son los que sellan la pieza en el cilindro. Sí, bueno. ¿Tenemos uno nuevo? No tengo idea. Creo que tenemos un repuesto aquí. ¿Puedes hacerlo? Encuentra la pieza para arreglarlo. ¿Qué es tu c***? Zack es honesto, pero siempre trata de olvidar los problemas hasta que encuentra una solución más conveniente. Pero eso no está bien. Eso no está para nada bien. Creo que no está pensando con la lógica de la ingeniería. No la encuentro. En el maldito Cape Cochon. No se puede trabajar así. No tenemos un maldito repuesto. ¿Queréis que estar? No tenemos repuestos. Tiene que ser una broma, no puede ser. Es verdad. No tenemos un repuesto. Y no es algo que se repare fácil en el mar, pero... Mi... Mi a**. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Ah, va a ser muy difícil partir. No podemos seguir. Tenemos que parar. Incapaces de reparar el lanzador dañado en el mar. Suficiente. Vámonos de aquí. El capitán se ve obligado a dejar la pesca y regresar al muelle. Encuévanlo, compañeros. Plástico y cinta y... Déjenlo ahí. Limpien la cubierta. Hágan las por c*** que tengan que hacer. No perdamos más el tiempo. Terminemos con esto. Es un desastre catastrófico. No puedes dejar la pesca si no tienes tus cangrejos. Como están las cosas, como está la economía, el valor del combustible y el tiempo de ir y volver del pueblo, no puedes tener fallas. No puedes parar a menos que llegue la hora de dejar de pescar por una entrega y volver al puerto. Esa es la diferencia entre éxito y fracaso. Salimos sin prepararnos y eso me molesta porque hay muchas cosas que pueden salir mal y tienes que estar preparado para todo. Eso no es ser un buen ingeniero. Otra vez es falta de preparación. Todo esto es muy frustrante. A 2.165 millas al sureste del área de pesca en Seattle, Washington. No puedo creerlo. Saluda a tu papá. Te amo. Te amo. También te amo. ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Es un niño! Es mi hijo. Aiden Ben Arthur. Tengo que decírselo a todos. Es el momento más emocional y loco que he tenido en toda mi vida. ¿Están todos aquí? Sí, sí, eso creo. ¡Es un niño! ¡Felicidades! ¡Qué bien! Sabía que era un niño. ¡Al fin! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¿Cuándo pesa? ¡Quiero verlo! ¡3 kilos y medio! ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Fantástico! ¡Es maravilloso! Jake tiene un bebé. Ahora va a dirigir un barco. Todo eso es una gran responsabilidad. Sí que lo es. Si le va bien o mal en esto, ahora tiene una motivación más que solo ser un capitán. Es padre ahora también. Y eso es mucha responsabilidad. Es demasiado. Lo es. ¡No puedo creerlo! ¡Soy papá! Creo que quiere llorar, pero no puede hacerlo. Tranquilo. Hola, soy tu papá. ¿Qué estás haciendo ahí? Sé que me escuchas. No tenías ganas de salir. Te causaste problemas a tu mamá, pero ahora saliste y estás aquí. ¿Tienes la nariz de tu mamá? Y creo que vas a tener los ojos azules de papá. Eres demasiado bueno para ser, ¿verdad? ¡No!